Hey Neurofans, soy César Ceballos, fundador de YouMentory y ayudo a las personas a conseguir llevar sus habilidades sociales a otro nivel en 10 semanas o quizá menos, con una metodología de alto rendimiento comprobada. Hoy analizaremos el lenguaje corporal de Michael Jackson en su declaración desde su rancho de Neverland sobre las acusaciones de los actos indebidos con niños. Este análisis del lenguaje corporal para determinar el lenguaje corporal de Michael Jackson tiene un nivel de dificultad mayor porque tiene varias cirugías en el rostro lo que dificulta en gran medida poder apreciar sus microexpresiones faciales. Revelamos señales y su significado para tener una conclusión sobre sus declaraciones verbales y sobre todo lo que dice el lenguaje corporal de Michael Jackson. Señal número uno, asentamientos de cabeza. Podemos apreciar que Michael da asentamientos de cabeza cuando menciona que está medicado y que le produce un gran dolor después de la cirugía reconstructiva de su cuero cabelludo. Por la sincronía del movimiento corporal con sus palabras verbales y además de la coherencia o coincidencia, se puede afirmar que Jackson dice la verdad al respecto. Señal dos, microexpresión de repugnancia. Cuando menciona las muchas repugnantes acusaciones, su microexpresión coincide con sus palabras. Congelando la imagen podemos apreciar la microexpresión de repugnancia, eleva el labio superior y aunque no se puede apreciar el movimiento muscular alrededor de su nariz, creo que ese sentimiento por sincronía y duración es un indicio de ser verdadero. Considerando el contexto de que tiene varias, por no decir excesivas cirugías en la nariz, es comprensible que no se detecte actividad facial en esa zona. Señal tres, negación contundente. Afirma categóricamente que las acusaciones son totalmente falsas. A esta negación lo acompaña con el movimiento de cabeza de negación en sincronía y duración la misma que es un indicio que Michael Jackson en realidad cree que lo que se le acuse es infundado. Señal cuatro, particularmente molesto, nuevamente el lenguaje corporal de Jackson avala sus palabras. Cuando se dice particularmente enojado, tiene tenso el mentón, muestra las palmas de las manos, un gesto relacionado con la honestidad y rechaza el manejo de los medios de comunicación en este sentido. El contexto, la sincronía, la coincidencia, agrupamiento de signos no verbales parece avalar lo que dice. Señal cinco, señales de estrés. El momento donde sí experimenta mucho estrés es cuando dio cuenta que fue desnudado y que le fotografiaron hasta el pirrín. Ahí comienza un parpadeo más frecuente, su inflexión de voz, además de microexpresiones que sugieren tristeza. Nuevamente, esto último no es tan claro dado el trabajo estético hecho por el finado cantante. Examination by the Santa Barbara County Sheriff Department and the Los Angeles Police Department earlier this week. They served the search warrant on me which allowed them to view and photograph my body Pasa saliva, asociado con momentos de gran estrés o miedo, recordando la humillación sufrida por parte de las autoridades. El suspiro mencionado mencionando esa pesadilla indica que dice la verdad cuando recuenta el evento. Conclusiones. Durante todo el mensaje Michael Jackson y su lenguaje corporal avalan sus palabras. Incluso al final, donde dice buscar la felicidad de los niños inocentes, su cabeza coincide con la afirmación de sus palabras. Mi conclusión es que Michael Jackson dice la verdad o si queremos ser científicamente correctos, les tendría que decir que él realmente cree que no ha hecho nada de lo que se le acusa. Evidentemente, esta conclusión es en base en este video que pudo ser perfectamente preparado y con mucho ensayo para comunicar esto. Sin embargo, hace 25 años el estudio de la comunicación no verbal no estaba tan difundido y por los tiempos de preparación y la entrevista en lo particular creo que la inocencia de Michael Jackson es verdadera. ¿Tú qué crees? Escríbeme en los comentarios por favor. Neurotip. Se debe tomar el contexto de las personas. Hay rostros que no revelan tanto por los efectos del Botox o cirugías plásticas. Esto puede obrar en nuestra contra. Aunque estéticamente te puedas ver mejor y sin arrugas, socialmente privas a los que te rodean de conectar contigo con tu lenguaje corporal y pudieran confundir tu falta de expresividad con falta de interés. Si evalúas el lenguaje corporal de alguien, considera el efecto del Botox y o las cirugías plásticas. Escríbeme en los comentarios qué opinas de este episodio, de quién quieres que analicemos el próximo y que hagamos los siguientes capítulos. Si te gustó este episodio dale like, suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, de nuestros audios o nuestros escritos. Yo soy César Ceballos, te mando un abrazo y recuerda que siempre debes usar tus superpoderes de neuro lenguaje para el bien. Bueno, final. Para los que sí ven el video hasta el final, un último gesto de Michael Jackson y su significado. Al final del video esconde sus labios profundamente. Este gesto es un indicio de timidez y que busca evadir los problemas. Es lógico, este gesto al final de Michael Jackson y comprensiblemente busca huir del problema en que se encuentra. Saludos y hasta el próximo video.